Es miembro. Los permisos de exportación que anunciaron el día de ayer, qué sorpresa, hay que permitirle explotar a los productores venezolanos, 20 años después de perseguirlos, de expropiarlos, de quebrarlos, de destruirlos. Ahora, ¿quién confía hoy en Nicolás Maduro? ¿O cómo usted transporta su mercancía desde Bolívar hasta el puerto? Si hay piratería, si hay DLN, si hay colectivos, si hay cabalas. Mientras siga la dictadura, hoy es claro que no va a haber productividad, lo va a haber destruido el 65% de la economía nacional. Miren, aquí la única opción que tenemos es unirnos y movilizarnos. Con todo el país, no nada más los diputados. Unión de todos los factores. Y voy más allá, la fortaleza institucional que tenemos hoy. ¿Qué sucedió con la número 2 del régimen en España? ¿La recibieron? ¿Tiene oportunidad de generar acuerdos o alianzas con algún país del mundo? No pueden ni sobrevolar espacio aéreo. Versus esta Asamblea Nacional, que a sus diputados lo reciben en todos lados, no solamente para presentar un plan país, sino para buscar alianzas. Hoy tenemos la oportunidad de lograr la unión y la movilización de todos los factores. Ahí está la clave de lograr la diferencia en el menor tiempo posible porque Venezuela sufre. Hoy lo que sufren es Venezuela. Veinte años después se dieron cuenta que había que eliminar el control cambiario. Veinte años después se dieron cuenta de su fracaso en materia petrolera. Veinte años después, no nos que se dieron cuenta que están tratando de sobrevivir un día más. No que les importe el productor nacional. No que les importe proteger al comerciante o al consumidor. No les importa. Creen que veinte años después de la destrucción, tomando algunas medidas, van a poder estar un día más ahí para generar una burbuja que explota a tiros en la autopista. Que es evidente en cualquier uno de los estados que han liderado nuestros diputados, nuestros ciudadanos y nuestros estudiantes en este momento, protestando. Así que, esto es recuperando el monopolio de la fuerza del Estado, la soberanía. Y aquí el llamado a la Fuerza Armada. Nuevamente, sí. Son mirones de palo. O van a recuperar el monopolio de la fuerza, vamos a hacer soberanía en este país. O vamos de una vez a eliminar por todas un grupo de exterminio, como es el FAES único cuerpo leal en este momento, al dictador. Es momento entonces de seguir adelante, de convocar con fuerza al 10 de marzo por ese pliego nacional de conflicto, que todas las reivindicaciones sean una, el cambio en nuestro país, la elección realmente libre, que llegará de la mano de la presión de sus diputados, de sus estudiantes hoy en la calle y de todos los sectores de la sociedad. Dios los bendiga, diputados. Muchísimas gracias. Concluye el debate y la sesión. Nombramos la Comisión de Defensa nuevamente presidida por Eliezer Sirid y Mildred Carrero, vicepresidenta. Y convoco para el próximo miércoles 10 de la mañana, miércoles 4 de marzo. Dios los bendiga.